Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales Ronda ya las tres generaciones de Don Félix Morales que te necesito, no puedo vivir, ya jamás sin ti, mi vida, quiero que comprendas, de este gran cariño, que siento por ti, quien te dice que te quiero, como te adoro yo, quien besará tu pelo, quien llorará por ti, quien besará tu pelo, quien rezará por ti, las voces que le cantan al amor,